Música Mismo me siento que no sabes la mano, las manos no levanto, cuida que el rincón de siempre permaneca deservado. Música La historia se apagó, hay algo vivo en ese amor. Música 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 7 de septiembre es nuestro aniversario, no sabemos si besarnos en la cara o en los labios. Música 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 Música